Hola, buenas tardes. Mi nombre es Martín Hernández y soy el gerente de investigación y desarrollo de Resirene. Y en Plastimagen 2022 estamos presentando nuestra línea de productos sustentables que tienen en común una huella de carbono reducida, es decir, el impacto hacia el medio ambiente es sensiblemente menor que las resinas tradicionales de poliestireno. Esta familia de soluciones sustentables se compone de tres grandes carteras de productos. Una de ellas es el Biorene, que son productos biobasados y compostables. Los productos biobasados están hechos a base de almidón y contienen además un plástico tradicional que puede ser poliestireno, polipropileno o polietileno. Mientras que las resinas compostables, estas no contienen absolutamente ni un solo pellet de plástico tradicional, no contienen poliestireno, no contienen polietileno, no contienen polipro, sino son productos derivados de plantas, derivados de recursos orgánicos naturales que son completamente compostables en las condiciones adecuadas. Nuestra segunda línea de productos es el RPS. El RPS es poliestireno con contenido reciclado. El contenido reciclado en estas resinas va desde un 20% hasta un 35% y próximamente esperamos alcanzar el 100% de contenido reciclado. ¿De dónde viene este poliestireno reciclado? Viene de aplicaciones post-consumo. Nosotros en la Ciudad de México hemos desarrollado una red de acopio con la ayuda de otras empresas y otros actores de la cadena de valor y en este momento estamos empezando a copiar poliestireno para reciclarlo en estas resinas. Finalmente, el producto más nuevo de la familia se llama HIPS con VQ. El VQ es un aditivo termoplástico que tiene una huella de carbono totalmente positiva desde el punto de vista que en lugar de emitir gases de efecto invernadero, absorbe gases de efecto invernadero. Entonces, esto me permite, al mezclarlo con el HIPS, tener una resina de HIPS que es neutra en carbono, es net cero o neutra totalmente en carbono con el medio ambiente. Entonces, con estas tres familias de producto, nosotros estamos presentándolas al mercado para aquellos clientes, aquellos transformadores que están interesados en reducir su huella ambiental.